Amor Amor, sé que debes irte, sé que no es tu culpa lo que nos pasó Las tardes han sido muy tristes, quisiera olvidar lo que sucedió Quisiera, pero ya no puedo seguir en el juego Amor, no puedo evitarlo, te pido disculpas si fui quien falló No quiero olvidar tus besos, el plano era eso Amor, por favor No pienses que yo no te quiero, pero ya no puedo salvar nuestro amor Quisiera, pero ya no puedo seguir en el juego Quien pierde soy yo No quiero olvidar tu amor Quisiera olvidar tus besos, el plano era eso Amor, por favor No pienses que yo no te quiero, pero ya no puedo salvar nuestro amor Quisiera, pero ya no puedo seguir en el juego Quisiera, pero ya no puedo vivir en el juego Quisiera, pero ya no puedo seguir en el juego Quisiera, pero ya no puedo seguir en el juego Gracias por ver el video.